Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo dicen que le está yendo por allí? Por la vida. Por aquí, no ha nevado mucho, pero está a punto, pareciera. Las ventanas están prácticamente abarrotadas de nieve. Vamos a ver entonces, para mi gente bella, que nos querrá decir aquí estos oráculos y el tarot. Qué cositas bonitas nos pueden estar diciendo. Tengo hoy, como quien dice, algo así como una energía especial. Alguien me preguntó por allí en un video, ¿qué le pasa, Carmen, que la veo con la energía bajita? No. Lo que pasa es que estaba hablando bajito porque tengo visita. Y la persona está durmiendo aquí al lado. Y no quería como molestar. Eso fue esta mañana temprano. Pero ya sí, mira, ya puedo gritar. Ya puedo decir. Oye bien, mira esta primera carta que nos está saliendo. Y te estoy diciendo y te estoy notificando que aquí hay que moverse. Aquí como quien dice, vamos pues, a moverse, como sea. Si tú estás, por casualidad, oye bien, en todos los ámbitos, si tú estás ahorita en una situación en que en verdad te sientes triste, no quieres salir de tu casa, sientes que de verdad nadie te quiere, todos te odian, no te preocupes. Sigue adelante. Saca fuerzas de donde sea y para adelante. Vamos a ver por qué te lo quieren decir. Voy a seguir con otros oráculos antes, antes de empezar con mis cartas, a leer con las cartas definitivamente y a ver qué otra cosita bonita nos pueden estar diciendo. ¿Verdad que sí? Sobre todo el amor y el desamor, ¿cierto? Ustedes saben que yo me voy es por esos lados. Por esos rumbos es que yo me voy. Vamos, pues. ¿Qué dicen? Oye bien, te estaban diciendo anteriormente que te movieras y te tienes que mover. La rueda de la fortuna te puede estar dando sorpresas. Sorpresas trae la vida. La vida te trae sorpresas, ¿cierto? Voy a sacar otra más. Tengo ganas de sacar otra cartita más de estas. ¿Y qué te lo digo? Aquí hay una gran ayuda. Aquí viene alguien a darte la mano. Cuando estás súper hundido o súper hundida, estás así como tienes que salir de donde estás. Tienes que moverte. Te tienes que montar en esa rueda de la fortuna y alguien va a ayudarte. Alguien dice, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Me estabas esperando. Aquí estoy. Mira, mira qué bonito. Si tú no sales, oye bien, oye bien, si tú no sales de este hueco donde estás, esa persona no tendrás suficiente alcance para tomarte de la mano y sacarte del hueco. ¿Qué quiero decir con esto? Si estás metido ahorita en un hueco y de verdad un hueco de tristeza, de melancolía, de despecho, de desconcierto, de decepción, de desengaño, de lo que quieras, hay alguien que va a sacarte, hay alguien que te va a ayudar a salir de allí. Yo diría que puedes ser una persona nueva que puedas llegar a conocer, pero también puede ser ese mismo pasado, pero ¿por qué no? Cuando ese pasado te vea que ya estás saliendo como el ave fénix, que te estás levantando como el ave fénix, va a decir, ah no, yo no me pierdo esta, le voy a ayudar a salir porque fui yo quien la metió o lo metió en ese hueco, ahora me toca mi parte, le voy a demostrar a ese gran cariño, a ese gran amor, a esa persona de verdad que en un momento de su vida me ayudó, ahora le voy a ayudar, le voy a ayudar a sacar, la voy a ayudar a salir de donde está. Entonces, eso sí, esto tiene que ser cuando ya tú hayas cavado ciertos metros hacia arriba de ese hueco. Es lo que quiero decir, no quiero que nos confundamos, tú no puedes aspirar o esperar que estás sumido hasta el fondo, embarrado de barro hasta el fondo y que alguien venga a ayudarte porque eso sería más de lo mismo. ¿Qué te quiero decir? Te lo quiero explicar mejor para seguir adelante con esta lectura. Lo que te quiero decir es que para tú dejarte ayudar o para que alguien venga nuevo a tu vida, poniendo que sea alguien nuevo a tu vida. La misma persona pues del pasado, si tiene que venir, necesita que tú estés reconfortada, reconfortado, porque si no, esa persona vuelve otra vez a sentir es lástima, a querer decir, no, esta persona de verdad que con esta tristeza y esta melancolía, olvídate, yo no sé, no sé, mejor yo sigo mi camino y si es una persona nueva igual va a empezar a ver esa melancolía que tienes, que tú no sabes si sí o si no, que todo, a todo le estás temiendo, tienes dudas, incertidumbres, entonces olvídate, tienes que haber salido, por eso te dicen muévete o por lo menos súbete, móntate en esa rueda y ya cuando estés prácticamente ya bastante recuperada, sanada, súper recuperado, esa persona va a venir a donde tú estás. espero en verdad que esto haya quedado claro, vamos a ver aquí por aquí otros oráculos que nos pueden estar diciendo, vamos a ver qué más, qué más te dicen mi querido, qué más te dicen, qué otra cosita tienes que saber de esa personita, de la personita del pasado, pues vamos a decirlo así, porque aquí estoy viendo que esa ayuda es una ayuda que puede ser alguien nuevo, pero vuelvo y digo, también puede ser ese mismo pasado, vamos a ver qué nos dicen acá, se me cayó esta carta, mira, a pesar de la distancia, esta persona te ama, esta persona te ama a pesar de la distancia, quizás, vuelvo a repetirlo, por la razón que haya sido, esta persona se pudo haber ido, pudo haberse encontrado con que esto se tuvo que terminar definitivamente, digamos, para malestar tuyo o malestar de esa persona, pero mira, siempre dicen que las distancias, oye, se me salió esta cartica, dicen que la distancia hace la diferencia, dicen que la distancia es la mejor profesora para descubrir si de verdad estás amando o te aman porque no estás con la persona, porque en verdad estás como más tranquilo y sabes de verdad que definitivamente puedes, como te digo, puedes tranquilamente concertar contigo mismo, tranquilamente puedes definir si realmente lo que siento es amor o no por esa persona, será que me voy a enredar con alguien más, alguien que me esté buscando, será que me provoca o de verdad yo lo que quiero es a esa persona que quedó atrás, esta persona según está este oráculo te está diciendo que te pide comenzar de nuevo, vamos a ver esa ayuda, esa mano que está llegando allí, esa mano me está diciendo mucho, esa mano me está hablando de que definitivamente hay alguien que está allí para recuperarte, esa mano me está indicando que probablemente esa persona que a pesar de la distancia te ama y que te pide comenzar de nuevo probablemente quieres recuperarte, quiere ofrecerte su ayuda para recuperarte nuevamente, sabes, yo lo diría así, yo no voy a tocar aquí el por qué, qué fue lo que pasó, por qué esta persona se fue, nada, yo lo voy a dejar así tal cual, pudo haber sido tú mismo que te hayas ido y que no te hayas dado cuenta de lo que hiciste y ahora estás en este mar de penumbras porque también puede ser que haya sido tú el que haya cometido o la que haya cometido ese error y ahora te sientes arrepentido, arrepentida y luego después de estar en ese hueco empiezas a salir y sientes que esa persona del pasado te puede estar ofreciendo la mano, por qué no, ajá, aquí estoy viendo que en verdad no habla esa persona, por ahora no dice nada, una persona que sencillamente no se ha comunicado definitivamente contigo, has estado esperando esa llamada desde hace rato y por eso es que está sumido en ese hueco, pero hay una decisión súper contundente que esta persona está tomando, a través de la reina de espadas como diciendo voy a estoy analizando todo, no voy a llamarle, no me voy a comunicar, quiero estar solo, quiero estar sola, mis pensamientos conmigo, yo y mis pensamientos, mis pensamientos y yo y luego de que yo recopile todo lo que tengo que recopilar ya yo veré entonces si tengo que tomar esa decisión, eso es lo que está haciendo acá, esta persona, está en el aire, está solamente de pensamientos, ahorita quizás sentimientos a lo mejor no los tiene todavía bien establecidos, pero tiene una idea en la cabeza, tiene algo fijo en la cabeza, quiere pedirte comenzar de nuevo a pesar de la distancia, te está sintiendo que le estás está sintiendo que te extraña pero no habla todavía, no dice, no comenta, no llama, verás que no hay comunicaciones por ahora, quizás esa persona tiene un tiene una manera de ser muy muy en bloque y todavía no es el momento de romper ese bloque probablemente, mira, vuelvo y digo acá, muy a pesar de todo porque hay un dicho que dice una cosa piensa el burro y otra el que le encilla, esta persona está empezando a querer colaborar, a querer colaborar con la causa, a querer colaborar en el sentido de que oye, ¿por qué no nos damos una oportunidad? ¿por qué no dejamos esos rencores a un lado? ¿por qué no nos ponemos más bien del mismo lado? ¿por qué tenemos que ser enemigos? ¿por qué tenemos que estar siempre viendo las cosas a la defensiva? ¿por qué tanta desconfianza? Vamos, hablemos, colaboremos, entremos al mismo equipo. Hay dudas, por supuesto que hay dudas, pero también hay muchísimas cosas que se pueden estar revelando de noche. Puede ser que una de estas noches esa persona definitivamente termine ya por tomar la digamos de 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 dar el su su paso pues me enredé, se me enredó la lengua toda de dar el último paso con esta con esta con esta carta que está aquí ya dar quizás de noche ese paso y definitivamente ir tomando. Falta poco. aquí falta poco para que esto se pueda dar para que esta persona pueda definitivamente a venir a comenzar algo nuevo o por lo menos a tratar de ayudar esta persona oye esta persona sabe sabe muy bien que ya todo está dicho que esta persona perdón sabe que tú de verdad no ha superado esto esa persona lo sabe sabes en verdad te hizo bastante dañito esta persona cuando se fue cuando se terminó esta relación te hizo bastante daño pero así como te ha hecho daño esa persona también quiere recuperar los momentos perdidos quiere recuperar el tiempo esta persona necesita volver otra vez a darse la oportunidad y se la quiere dar contigo oye aquí está mira como carta final viene a proponerte algo esta persona no sé cuándo lo va a hacer ahí sí que te lo digo yo te debo el tiempo no te voy a decir cuándo el tiempo lo dirá el universo pero sí que también te digo esta persona viene a plantearte algo en cualquier momento y esa es la mano que tú estás viendo te está ofreciendo algo quiere negociar contigo algo quiere contactar contigo contactarte y negociar contigo cuál es lo que hay que negociar probablemente el pedirte comenzar de nuevo mira ha estado también esa persona en la miseria no te creas que eres tú solo nada más o tú sola que ha estado en la miseria llorando o no pudiendo salir de ese hueco resbaladizo sus paredes todas resbaladizas de tanto dolor y de tantas lágrimas que no has podido salir esa persona también está en lo suyo no te creas que solamente eres tú claro que no y mira aquí está la rueda la misma rueda que tenemos por este lado esa misma rueda está ofreciéndose aquí para que se monten los dos y empiecen a girar como tienen que girar mira qué lindo me gustaron estas estas cartas en verdad me gustaron y re mucho así que yo te digo mi querido y adorado amigo mi amiga mi gente bella que tienes que tener fe la fe hace montañas a pesar de la distancia te ama recuerda a veces la distancia muchas veces bastantes veces montones de veces la distancia es no es una enemiga es todo lo contrario es un un aliciente es un medicamento para curar muchísimas heridas muchas veces uno se va con rencores y se va con con melancolía o se va con cierto pero pasa el tiempo y la distancia y la lejanía y eso se va curando deja que curen esas que se curen esas heridas mientras tanto la primera carta que salió muévete movinón muévete 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 que esa rueda empiece a funcionar que se empiece a calentar y ahí vas a ver esa mano que va a venir a decirte aquí estoy aquí estoy ya no sigas llorando ya no sigas sufriendo aquí estoy sea una persona nueva porque para algunos de ustedes quizás no queda más remedio que una persona nueva pero también puede ser esa persona del pasado ahí te estoy dejando yo con esa lectura me encantó me encantó y sabes que me regué te encantó nos estamos viendo en un próximo video cualquier cosa escribe dime yo los leo todos dime qué pasó te gustó no te gustó alguien me dijo por ahí qué increíble es usted que si va que si viene que si regresa que si no regresa y nunca termine de regresar jajaja riéndose de verdad que a mí también me da risa porque ella no es la única persona entonces a lo mejor para algunos sí para otros no lo que yo siempre he dicho pero ni modo así a la gente no hay manera de hacerle entender eso así que nos estamos viendo en un próximo video mi gente bella bye 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 bye